Ya para cerrar el tema, la pensé mucho para hacer este video porque no me gustan los problemas, pero ya estoy cansado. La verdad que tengo muchos amigos reporteros, también de páginas de chismes y todo. Ellos a veces me tiran y lo entiendo, porque cuando salen cosas buenas, también las publican, güey. Entonces estamos hablando que es profesionalismo, entiendo que es tu chamba, va, vamos bien ahí. Pero ya, cuando solamente te enfocas en tirar y tirar o inventar pendejadas que ni son reales, güey. Ya cansa, pues ya es tú. Si tú eres profesional, o sea, si tú tienes tu página, si eres muy vergas, deja de publicar cosas mías, güey. O no puedes, ocupas mis números. No, ¿verdad? Gracias, no me interesa su amistad, ni me interesa estar peleando. Simplemente ya no publican cosas mías. Gracias. 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 Gracias.